Blanca, estás invitada al café. Bueno, ya sabes que eres una clienta VIP, ¿no? Vamos, very, very important pa' mí. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Tengo un moco? No, 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 no es eso, es otra cosa. O sea, que no tienes nada que decirme. Ay, perdona, mañana tienes el examen, ¿no? Pues que tengas mucha suerte. Sí, sí, pero no, 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 no es eso, no es eso, que no te has molado nada, ¿no? Es que eso lo vi en una peli que estaba viendo la Jolly, ¿sabes? Y me dio el punto, pero es que yo pensé que esas cosas me molaban a las tías. ¿Tú me has enviado las rosas? Sí, 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 oye, si quieres te enseño la factura, ¿eh? No te han molado nada, ¿no? Joder, pues si llegas a ver el clavo que me han metido por llevártelas, ¿eh? Vamos, que las podía haber cogido en el parque de mi barrio. No, 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 sí, me han encantado, son preciosas, sí, huelen muy bien, pero no entiendo por qué. Pues por agradecerte lo de las clases y eso. Me las está dando por la face, pues... Pues no tenías por qué, pero muchas gracias. Y ahora te dejo, tengo algo urgente que resolver. Blanca, que... ¿qué te iba a decir? Que me he ganado dos besos, ¿no? Lo digo por lo de las flores y eso. Sí, 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 sí. Raro. Eh, no entiendo. Vale, pero luego hablamos. Hasta luego. Dime, Blanca, pero que sea rapidito que estoy muy ocupado. Tranquilo que voy a ser ultra rápida. Retiro todo lo que dije esta mañana. Sobre todo lo de que no solo eras un capullo engreído. ¿Se puede saber por qué me has engañado y has dejado que hiciera el ridículo? Bueno, engañar... Engañar es una palabra muy fea. Tú simplemente creíste lo que quisiste creer. Te veía tan ilusionada con que yo tuviera el regalo de esas flores que me supo mal aguarte ese momento tan emotivo. Mira... Pordito. Anécdota de la bendicitis... Entrañable. No, sí, la culpa es mía. ¿Cómo he podido ser tan imbécil de pensar que tú podías hacer algo así? Pues mira, ya que nos estamos sincerando. Yo tampoco lo entiendo. Porque no es por nada. La nocita del otro día dejó bastante que desear. Yo tengo el listón un poquito más alto. Vete a la mierda.